Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor Al sol le mostraré Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor Al sol le mostraré Linda será cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor Al sol le mostraré Música Linda será cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor A ti te entregaré A ti te entregaré Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor Mi corazón como una flor Música 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 Música